hola bienvenidos al antipedorro y qué pasa cuando yo tengo mi teléfono mis audífonos compro un DAC para mejorar la experiencia de audio y sin embargo se sigue escuchando igual que antes no te preocupes no es tu culpa es culpa de la maldita mercadotecnia que dejando a un lado mis teorías conspiranoicas vamos a pasar directamente a terreno lo primero que tendríamos que revisar en nuestro sistema de audio para ver por qué no estamos logrando percibir diferencias en cuanto al sonido es en la cadena aquí tenemos tres elementos los cuales componen nuestra cadena de audio el primer elemento es la fuente el segundo elemento es el DAC nuestro tercer elemento son los audífonos y un elemento que podría ser como el 3.5 es la calidad del cable sabemos que los cables aunque no influyen determinante mente en el sonido de un audífono si puede llegar a ayudarte a tener una mayor limpieza en cuanto al detalle del audio así que punto número uno revisa la calidad del audio con la que estás alimentando tu cadena si sigues utilizando los mismos archivos que antes de hacer el upgrade en tu sistema de audio chécate a ver si no estás utilizando archivos de mala calidad yo creo que esta es la parte más importante ya que es de donde empieza todo recuerda si el eslabón más débil de la cadena lo es te va a echar a perder todo lo demás es como un efecto dominó si el engendro sale mal va a salir mal todo lo demás entonces punto número uno chécate que tus archivos de audio aquí sean de la máxima calidad posible ese es un escenario el segundo escenario si ya verificaste que los archivos son los correctos y aún así lo logro no logras percibir diferencias revísate si el software con el que está sacando el audio también es el correcto hoy en día el mejor software que se utiliza para asegurarse de esa correcta comunicación entre la fuente y la demás parte de la cadena es el usb player pro que hemos utilizado aquí hasta el cansancio esta aplicación te va a ayudar a que puedas sacar el máximo provecho de tus archivos de música y además tiene integración con algunos programas de streaming como cobus o tidal oye marrano es que mi mp3 se escucha bien chingón no mames güey no mames bueno sabemos que hay mp3 que están bien grabados pero estamos hablando de un punto uno por ciento el otro elemento que tienes que revisar ya una vez que aquí has comprobado que todo está bien es en tu dac es probable que necesite algún tipo de actualización hay casos muy concretos como por ejemplo el dragonfly red tuvo que llevar a cabo una actualización para poder ser compatible con el formato mqa caso similar con el tempo tech hd sonata con el cual tuvimos que hacer un upgrade directamente en la página del fabricante para poder mejorar la calidad del audio no subestimes esta situación porque te puede dar una que otra sorpresita y bien llegamos a la parte más importante de la cadena los audífonos ellos son quienes te van a dar la información de lo que está sucediendo en todo esto que conforma tu parte inicial de tu sistema de audio aquí es bien importante determinar algo yo creo que esto es también muy rompedor en cuanto a las investigaciones que estamos haciendo en este vídeo estos audífonos tienen realmente poca escala resolutiva poca exigencia en cuanto a la amplificación es probable que el poder que desarrolla el celular sea más que suficiente para poder sacar el 100% de la calidad resolutiva de este audífono es por ello y fíjate lo que te estoy diciendo es por ello que tal vez no te estés dando cuenta de la mejora en tu cadena de audio porque estos audífonos realmente no necesitan más que lo que te puede ofrecer en este caso un teléfono como el el y g7 eso es algo muy también muy 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 importante que muchas veces no le tomamos mucha atención la escala resolutiva de este audífono si tuviéramos por ejemplo un urban fun el urban fun es un audífono poquitito más caprichoso en cuanto a sus necesidades de amplificación aquí sí que se podría haber beneficiado por la potencia que te da este DAC y amplificador portátil de audífonos pero en este caso no es necesario ir más allá de lo que te ofrece el y g7 para poder sacar el cien por ciento de la capacidad de estos audífonos eso también tiene mucho mucho que ver compañero como ves bebé este tema está muy interesante hay un montón de escenarios por los cuales no estés percibiendo alguna mejora sustancial en cuanto al sonido yo solamente estoy platicando de lo que me encontré aquí a la mano pero platícame ahí en la cajita de los comentarios qué combinaciones has estado intentando tú y por más que le echas ganas no 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 logras percibir una una mejora si te ha gustado este vídeo ya sabes tócame los huevecillos poder seguir haciéndome rico a costillas de youtube estamos en contacto